Pero no solamente en Salta se vive la fiesta, la celebración en este mes de septiembre, también aquí en San Nicolás, muy cerquita y especialmente este año, porque se cumplen 40 años de las apariciones de la Virgen de San Nicolás, del acontecimiento mariano de San Nicolás, una verdadera fiesta de fe y esperanza que convoca a muchísimas personas, muchísimos fieles allí en el Santuario de la Virgen. Por eso estamos ya conectados con Monseñor Hugo Santiago, que es el Obispo de San Nicolás, para que nos cuente sobre esta fiesta. ¿Cómo le va, Padre? Bienvenido. Muchas gracias por conectarse. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo anda? Muy bien, muy esperanzados y contentos, porque sabemos que la fiesta de la Virgen del Rosario de San Nicolás es una fiesta hermosa que reúne a muchísima gente. Cuéntenos cómo se están preparando. Bueno, ya comenzó con la peregrinación de Rosario a San Nicolás, 70 kilómetros, caminan. La arquidiócesis de Rosario fue del sábado al domingo. Mucha gente, muy lindo. Encontramos ya un movimiento muy importante de gente. Y bueno, ahora comenzó la novena, la novena patronal. Y bueno, en general, la gente ya sabemos, lamentablemente como dato económico, que agotó los boteles. Ese es el dato que tenemos. Que sabemos que la gente lo que hace es, unos cuantos meses antes, reservan la estadía, porque pase lo que pase, vienen. Bueno, ahí hay un dato muy positivo ya, ¿no es cierto? Que esta vez cae en lunes, uno diría, bueno, es complicado, es laburar, un día en que se trabaja. Pero bueno, igual la gente reserva mucho tiempo antes el alojamiento y hacen un poco lo que pueden. Algunos seguro este fin de semana van a venir el sábado para el domingo y otros se quedarán a la fiesta. Pero siempre participan sí o sí, ¿no? El año pasado nos sorprendió porque, tal vez por la salida de la pandemia, pero teníamos más gente en el campito que en el 19, en la misa central, y habría 100.000 personas más o menos en el campito. Así que, sí, nos sorprende siempre porque sigue viniendo de toda la Argentina, de los países limítrofes, de Uruguay viene mucho, Paraguay también, Brasil. Y el año pasado me encontré con gente de Perú. Claro. ¿No? Ese es lo llamativo del santuario. Este año sé que vienen algunos franceses también porque me han pedido audiencia. Así que esas cosas que sorprenden del santuario mariano de San Nicolás. ¿Por qué es tan especial la Virgen del Rosario de San Nicolás para tantas personas, como usted dice, para cientos de miles de personas que se acercan, especialmente el 25 de septiembre? Pero sabemos que mucha gente también, los 25, algunos 25, cuando pueden, un fin de semana se escapan para San Nicolás para visitarla también, ¿no? Sí, yo creo que el carisma propio del santuario, después de siete años que estoy, de pensarlo bastante, es un lindo carisma. Es el sacramento de la reconciliación. Gente que viene sin haber pensado en confesarse. Llega, entra y se confiesa, después de 20, 30 años y más años. Yo de vez en cuando voy, cuando algún domingo que estoy un poco más desocupado, muy de vez en cuando, voy y, pero voy para hacer un poco la comprobación, ¿no? Y ayer estuve, por la tarde, confesando un poco y tantas otras veces, ¿no es cierto? Y sigue estando ese carisma. Por eso trabajamos mucho, no solo el sacramento de la reconciliación, la misericordia de Dios, sino la proyección de la reconciliación en la vida concreta, ¿no? Que la necesitamos tanto. Superar la grieta, aprender a reconciliarnos, a perdonarnos. Esa es un poco la proyección que hacemos pastoralmente hablando. Y después, bueno, como todos los santuarios, ¿no? Yo me suelo quedar los 25 después a bendecir a la gente. Una bendición muy simple, ¿no? Pidiéndole que Dios le regale paz y salud. Y bueno, y la gente, por empezar, viene mucho a agradecer. Viene a pedir lo que nos imaginamos. Por la salud, por el trabajo, por los vínculos. Pero mucha gente me dice espontáneamente, mire, monseñor, yo aquí me curé de cáncer hace cuatro años, por ejemplo. Cosas de ese tipo que uno no dice mucho, porque bueno, para no crear falsas expectativas. Pero evidentemente hay una fe muy fuerte a María. Y yo creo que es la casa de la madre a la cual uno va, en la familia va, hace fiesta. Así es la noche del cumpleaños. Va, hace fiesta, se reúne como familia y después se va. Y sigue la vida. No hay una conciencia de que, bueno, que hay que pagarle los favores a la madre. No, la celebración de las cero horas es un poco eso. La familia que se reúne a celebrar el cumpleaños, con mucha algarabía, con mucha alegría. Una celebración muy festiva. Y bueno, la gente con eso se llena el corazón y después sí, está lo que pide, lo que viene a dar gracia. Pero sobre todo, lo celebrativo es muy fuerte. Así que este lunes, pero especialmente desde el domingo hasta que empiece la jornada, va a ser un día lleno de actividades. El domingo, perdón, el lunes para los que quieran ir también será todo el día para recibir a los peregrinos. Así que tendrán mucho trabajo, me imagino, mucha alegría de recibirlos también. Muchos servidores también trabajando para eso. Sí, justamente ayer me pidieron, son jóvenes la mayoría, me pidieron que les haga un videíto de animación. Así que les mandé un mensaje por videíto porque, bueno, se entusiasman muchísimo. Los jóvenes en eso se enganchan mucho. Hay muchos jóvenes servidores que se están reuniendo ya previamente y preparándose, ¿no es cierto?, para hacer ese servicio tan importante, bueno, y lo hacen con entusiasmo, con una ilusión muy grande. Y yo creo que esta situación difícil del país ayuda también a que mucha gente acude a la Virgen. Me está llamando la atención desde hace como un mes la afluencia de gente es muy grande y ocurre también, hay que decirlo, en los momentos difíciles, ¿no? Vivimos momentos socioeconómicos muy difíciles. Eso hace que la gente acude a Dios, a la Virgen, a pedirle, ¿no?, por sus preocupaciones de trabajo, sobre todo. Eso también está. Padre, nosotros no vamos a poder ir, pero le pedimos que usted le pida a la Virgen por nosotros, y por todos los que no pueden ir en el día del 25, en la fiesta del cumpleaños de María del Rosario de San Nicolás. Bueno, hagamos un acuerdo, yo hago como el Papa Francisco. Chicos, ustedes recen por mí y yo rezo por ustedes. Eso, eso vamos a hacer. De Buenos Aires viene una columna también bastante importante, que llegan el 24. Claro. Es muy importante la columna que viene. Sí, sobre todo de San Isidro, pero de otros lugares también. Caminan, en realidad hace tiempo que están caminando, ya empiezan en esta semana, y bueno, y llegan, digamos, el 24. Así que siempre recibimos mucha gente de Buenos Aires. Ayer estuve confesando gente de Buenos Aires. Así que sí, por los que no puedan venir, quédense tranquilos que le vamos a rezar a la Virgen, que tiene un corazón grande, un corazón de madre, y bueno, entonces, con mucho gusto les, digamos, va a oír sus pedidos. Le mandamos un abrazo grande, Padre, a usted, a toda la comunidad. Gracias por ser el sostén también, y organizar esta fiesta tan linda para tanta gente que se va a acercar, para que puedan presentarle a la Virgen todas sus intenciones. Abrazo grande. Gracias a ustedes por este valioso servicio también, no solo con este evento, sino con tantos otros evangelizadores. Así que bueno, aprovecho de darles una bendición a ustedes y a todos los que lo siguen. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Amén. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Padre Hugo Santiago. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. El pasado fin de semana, Monseñor Mestre finalmente asumió como arzobispo de La Plata. Recuerden que conversamos con él no hace tantos días y nos contaba sobre este importante cambio. Afortunadamente pudimos acompañarlo en este momento tan importante. Nuestro colega Matías Boca nos lo cuenta en este informe.